Llega el momento que estaban esperando durante toda la semana los amantes del golf, nuestra sección con Juan G. Quirós. ¿Qué nos tienes preparado hoy? Pues junto con José Antonio Ruiz hemos preparado una sección impresionante, golpazos de todo tipo y vamos a ver el festejo de un jugador que hace un hoyo en uno y casi ni se inmuta. Pero para empezar, esta señor, Rafa Cabrera Bello, canario, que esta semana venía a disputar un torneo del circuito europeo y hacía golpes como el que estamos viendo en pantalla. ¿Cuál es la última hora de este incendio producido en la zona esta misma tarde? Cuéntanos. Pues ahora mismo, como acabas de comentar, Modesto, el incendio está estabilizado, el paso previo para que lo den por controlado. Todavía hay humo y que se puede ver en diferentes puntos de la capital onubense y de puntos limítrofes. Ha habido 60 efectivos desplazados, 7 autobombas, un camión nodriza y muchísimos efectivos desplazados para intentar acabar con ese... Pero, o sea, hablamos del antiguo centro penitenciario de la capital onubense. Miles de historias que hoy en día están siendo saqueadas. Si le damos un beso, tenemos que poner música de amor, compañeros. Música de amor para ese beso. Atención. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Hay esta música de amor para ese momento. Pues la verdad que sí, Modesto, es una de las cosas que más nos pueden gustar, porque fíjate que langostino, mira que esto... Esto es para comérselo, pero vamos, con cáscara... Venga, mira, come... La velocidad punta de un camello, yo creo que hasta a Fernando Alonso le gustaría tenerlo este año en la Fórmula 1. 65 kilómetros por hora. El mejor español Sergio y volvió a dejar muestra de su calidad y de sus golpes. Lástima. ¿Y de su forma de ser? Sí, al final da un pequeño palo a los rectores de Chambers Bay, del PGA Tour, por elegir, o de la USGA en este caso, por elegir el campo que estábamos viendo en pantalla. Y estas son las declaraciones que decía Sergio al finalizar su ronda. Vamos con el tomate rosado de Huelva, el tomate grande, el de un kilo, el que se come la ensalada. Vamos, niña, vamos. Te quedas aquí conmigo un par de semanitas, te ponemos al día, vamos. Aquí siempre pescadito de la costa nuestra es lo que más demanda la gente. ¿Y aún así se me ha tirado bien el agua? Yo ya me he metido, sí. Verá, te vemos con este artilugio en mitad del mar. ¿Tú sabes que esto puede ser peligroso hoy? Sí, sí lo sé, pero si no te alejas mucho de la playa y tienes cuidado, no tiene por qué. Bueno, Juan, Rafael, Rocío, queda muy, 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 muy poquito. Pues sí, la verdad que estamos muy nerviosos. Va a pedir a la niña. Muy buenas. Mañana a Modesto tenemos 34 grados de máxima, 22 de mínima, vientos del oeste, que como tú bien decías, estamos en alerta naranja. Y muy importante, no nos tenemos que olvidar, las gafas para el sol. Sol y nube mañana aquí en Huelva. Bueno, volvemos a Huelva para otros asuntos más adelante. Gracias. Es un poco clásico en esto del peinado y vamos a ver qué consigue hacer Dionis porque no hay mucho material, también te lo advierto. A ver, a ver. Ahí seguimos. Que no es truco, ¿eh? Que vamos a ir cortando el pelo a nuestros reporteros que no se va a escapar la novatada. Pues nada. Gracias.